Voy con el Rola Bueno mis amigos, continuando con el programa Vamos con el siguiente tema musical Y eso es para ustedes Un temita a Ruta de Salsa Y el tema dice Así suena Vámonos con el tema Así cualquiera la baila Vamos a bailar señoras y señores Oye mira que sabroso Vamos a bailar señoras y señores Vamos a bailar Vamos a bailar B ANYMOR Vamos a bailar Vamos a bailar Ya lo haces Y la alo haces Y la alo haces Y la alo haces Tiene la alo haces para Jorge Blanco, el mozo Candela. ¡Vaya para el chino mayor! ¡Vaya y un segundo golpe para Estrella Libertad! ¡Samilio Potencia Latina! ¡Samilio Estrella Libertad! ¡Hermano Sánchez! ¡Vaya y un segundo golpe para Estrella Libertad! ¡Samilio Potencia Latina! ¡Vamos, Páclas! ¡Vaya y un segundo golpe para Estrella Libertad! ¡Vaya y un segundo golpe para Estrella Libertad! ¡Vaya y un segundo golpe para Estrella Libertad! El rato, Juligas de la 28. Venimos, arrastrando el famoso rato, Roberto, el Borja y el Borja. ¡Losavirosa! ¡Van a corriendo! Ya hayan dicho, el largo y la princesita, de San Rafael y la Parruca, activo escurrio. ¡Oye, como! ¡Oye, como! ¡Oye, que salvo moso! ¡Oye, como! ¡Oye, que salvo moso! la chica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!